Buenos días, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Alicante, ilustrísima secretaria autonómica de cooperación, ilustrísimos diputados autonómicos, señores alcaldes, señores diputados provinciales, senador, juez de paz, resto de autoridades, representantes de asociaciones del municipio, vecinos y vecinas de Sant Joan de Alacant. Abrimos la sesión de este pleno extraordinario que tengo el honor de presidir y que elegirá al nuevo alcalde de nuestro municipio, de Sant Joan de Alacant. Lo hago en calidad de tercer teniente alcalde de nuestro municipio, al ser los dos primeros compañeros, Santiago Don Santiago Román y doña Esther Donate, candidatos a la alcaldía por sus respectivos grupos políticos. Le cedo la palabra a la secretaria municipal, que leerá los antecedentes que nos han traído hasta este pleno extraordinario de la corporación. Hola, buenos días. A continuación, voy a proceder a dar lectura de una parte del informe jurídico que he tenido ocasión de elaborar por la celebración del presente pleno extraordinario para la elección del nuevo alcalde de Sant Joan de Alacant. El artículo 196 de la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General establece que se procede a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Podrán ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Por otra parte, la convocatoria de la presidencia de la presente sesión y, en concreto, del acto de elección del nuevo alcalde corresponde a quien interinamente ejerza la presidencia de la corporación, que es el primer teniente de alcalde. Así lo ha entendido la Junta Electoral Central en su acuerdo del 7 de junio del 92. No obstante, como es el caso, si el primer teniente de alcalde es candidato a la alcaldía, al igual que el segundo o segunda teniente de alcalde, deberá ser el presidente de la presente sesión el tercer teniente de alcalde, en este caso don Marcos Piña Cebollada. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora secretaria. Abierta la sesión, corresponde a los portavoces de los grupos políticos que conforman esta corporación proponerse como candidatos a la alcaldía o renunciar a ello. Procederé por orden de menor a mayor número de votos según las últimas elecciones municipales celebradas en 2019. Grupo Municipal Podemos, don Juan Ignacio Ferreiro Prieto, ¿desea usted ser candidato a la alcaldía? Sí, me propongo como candidato a la alcaldía. Muchas gracias. Grupo Municipal Vox, doña Gemma Alemán Pérez, ¿desea usted ser candidato a la alcaldía? Sí, me propongo candidata para la alcaldía. Grupo Municipal Compromís, don Sergio Ageitos Soriano, ¿desea usted ser candidato a la alcaldía? Sí, acepte ser candidata a la alcaldía. Muchas gracias. Grupo Municipal Ciudadanos, don Santiago Román Gómez, ¿presenta usted su candidatura como alcalde de Sanyón de Alacán? Sí, acepto y presento mi candidatura. Muchas gracias. Partido Popular, don Manuel Aracila Llorenz, ¿desea usted ser candidato a la alcaldía? Sí, presentamos nuestra candidatura a la alcaldía. Partido Socialista, Obrero Español, doña Esther Donate Pérez, ¿desea usted ser candidata a la alcaldía? En virtud del acuerdo de gobernabilidad y estabilidad alcanzado entre mi partido, PSP-PSOE y Ciudadanos hace dos años, no presento mi candidatura a la alcaldía. Muchas gracias. Una vez escuchado a todos los grupos políticos de esta corporación y a los candidatos, procederemos a la votación. Será única y secreta, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ruego a la señora secretaria que nos recuerde la norma. Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el voto será único y secreto. Sin embargo, esto no implica que cualquier candidato que así lo desea puede publicar y dará conocimiento de su voto en público. Muchas gracias. Así pues, procedo por orden a llamar al voto. Comenzaremos por el portavoz del Grupo Podem, don Juan Ignacio Ferrero Prieto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Grupo Municipal Vox, doña Gema Alemán Pérez. Gracias. Grupo Municipal Compromís, Sergio Ageito Soriano. Doña Teresa Díaz de Mera Pastor. Se encuentra ausente. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, don Santiago Román Gómez. Gracias. Procedo a votar como miembro del Grupo Ciudadanos. Continuamos con la votación. Doña Julia Parra Aparicio. Gracias. Don José Luis Olcina Hernández. Gracias. Por el Partido Popular, don Manuel Aracín Llorenz. Gracias. Doña Almudena Rico Lui. Gracias. Don Francisco Javier Lleves Sánchez. Gracias. Don Nicolás López Pérez. Gracias. Gracias. Doña Rosario Tomás Rodríguez. Gracias. Doña Carmen Navarro Vascullana. Muchas gracias. Partido Socialista Obrero Español. Don Jaime Joaquín. Albero Gabriel. Gracias. Doña Esther Donate Pérez. Gracias. Don Pablo Celdrán de Paz. Doña Eva María Delgado Cabezuelo. Gracias. Don José Javier Sánchez García. Gracias. Gracias. Doña Esther Iborra López. Gracias. Doña Esther Iborra López. Muchas gracias a todos. Una vez finalizado el voto, procedemos al recuento de los mismos. Doña secretaria, por favor. Gracias. 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 Don Santiago Román Gómez. Don Manuel Aracil. Gracias. Gracias. don Santiago Román, don Manuel Aracil, don Santiago Román, 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 don Manuel Aracil, don Manuel Aracil, don Santiago Román, don Sergio Ageito, doña Gemma Alemán, don Juan Ignacio Ferreiro, don Manuel Aracil, don Manuel Aracil. El recuento definitivo es el siguiente. Grupo Podemos, un voto. Grupo Municipal Vox, un voto. Grupo Municipal Compromís, un voto. Partido Popular, seis votos. Grupo Municipal Ciudadanos, once votos. Don Santiago Román Gómez, del Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, ha obtenido once votos y, por tanto, la mayoría absoluta del apoyo de este pleno. Gracias. Aplausos. Estud del artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es un orgullo para mí poder anunciar a don Santiago Román Gómez como alcalde de San Joan de Alacán. Enhorabuena. Aplausos. Por favor, rogo a don Santiago Román que se acerque para la jura promesa como alcalde de San Joan de Alacán. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las funciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Joan de Alacán, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado. Queda proclamado, pues, don Santiago Román Gómez como alcalde de San Joan de Alacán. Haremos entrega de la vara de mando. Don Jaime Alvero hará la entrada de la vara de mando a don Santiago Román. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias, señor alcalde. Gracias. Si se firma un acuerdo de gobierno no es para ocupar cargos o para repartirse las concejalías y el dinero municipal, sino para trabajar en equipo por el bien de San Juan, explicando los términos del acuerdo y rindiendo cuentas de los compromisos adquiridos. El Grupo Municipal de Poemos estará atento a las decisiones que se tomen en esta etapa y dispuesto a colaborar con aquellas decisiones que beneficien al pueblo de San Juan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Ferreiro. A continuación tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Municipal de Vox, doña Gema Alemán. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Ya, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias, señor alcalde. Sorprende doblemente este despotismo lo haya ejercido contra una mujer, dado que el partido a quien representa dice defender a ultranza a las féminas, presumiendo así de este falso e hipócrita postulado que manifiesta en sus campañas y posicionamientos públicos. Por otro lado, me pregunto si el nuevo señor alcalde va a vulnerar, como se ha venido haciendo, mi derecho fundamental a la participación política por el uso del valenciano durante las sesiones plenarias. Dicho esto, espero sinceramente que en estos dos años de legislatura que quedan prime el sentido y el interés común y no el uso partidista del voto, no despreciando, como se ha venido haciendo en muchas ocasiones, las propuestas positivas que mi partido ha puesto encima de la mesa para mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros. Y pongo algunos ejemplos, como es el rechazo a las ayudas a mujeres embarazadas españolas, las ayudas a personas con Alzheimer a través de un dispositivo de geocalización, la reducción del impuesto sobre la plusvalía, el ruego reiterado y rechazado hasta la fecha para que se ubique un ecoparque fuera de una zona residencial, velando por el interés de los vecinos de las urbanizaciones afectadas. Aún así diré que nos ha sido grato, a la vez que sorprendente, que se pusieran a trabajar con motivo de las propuestas presentadas por mi grupo político en septiembre de 2019, en lo referente a la asignación de medios a nuestra policía local, aunque nos seguimos preguntando para cuánto la inserción de más agentes. Después de tantos años, por fin tenemos un plan municipal de protección civil y de emergencia y grupo de voluntariado, o la entrega de una plaga conmemorativa por el 175 aniversario de la creación del Cuerpo de la Guardia Civil. En cuanto a esto último, he de decir que me supuso un minucioso seguimiento para que se hiciese efectiva la entrega de la misma ante la aparente pasividad del exalcalde socialista. Por supuesto, no podía dejar de mencionar nuestra lucha constante para que desde este ayuntamiento se promoviese en instancias superiores el derecho que tenemos los padres a elegir la educación de nuestros hijos y la lengua a la que quieren estudiar. Dicho esto, seguiremos insistiendo para que las medidas rechazadas entren en vigor, entre otras propuestas venideras. Por último, agradecida nuevamente por la confianza que depositó y que sigue depositando el partido en mi persona como representante y portavoz de Vox, manteniendo firme mi compromiso no solamente con los votantes que nos apadrinaron con su voto en las urnas, sino también con aquellos que no lo hicieron, pero que en muchas ocasiones se han acercado para hacernos partícipes de sus inquietudes. Creo que los políticos estamos al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los políticos. Para mí está siendo y seguirá siendo un orgullo poder contribuir y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. ¡Viva San Juan de Alicante y viva España! ¡Viva San Juan de Alicante y viva España! Antes de comenzar, agradezco a todos y a todos los que han venido hoy y especialmente las gracias a la coña, porque sin la vuestra música creo que hoy sería un día más triste. Estar en política o hacer política? Ser alcalde o exercir de alcalde? Una chiquita, pero gran diferencia. Yo he tenido la suerte, o la convicción también, de envoltarme de gente, mucha de la cual está hoy así, que creo que todas las personas que somos así habrían de convertir una aspiración. Mejorar San Juan, mejorar San Juan, trabajar para hacer más fácil el día a día de la nuestra gente, preocuparnos por sus problemas y dar soluciones. Una preocupación que habría de ser transversal a cualquier partido, pero que la realidad nos desmentís más sovint. Priorizar el interés general, en particular, habría de ser una prioridad para todos y todas las personas que nos dediquen en política. Es por eso que se me hace un poco incómodo que se haya montado todo este arado por tal de investir como alcalde una persona que, como regidor, no ha sido capaz, todavía, de presentar el presupuesto de 2021 y estoy diciendo bien, de 2021 y estamos a juliol. Qualsevol diría que el señor Román está esperando una moción de reprobación de compromiso o que le hacen la feina tal como va a pasar en 2020. Las mentidas del señor Román en este aspecto se cuenten por decenas. Ya lo vamos a decir en el presupuesto de 2020, pero con el presupuesto de 2021 también nos va a mentir. Se suposaba que la aprovaríem en novembre de l'any passat, después se va a dir gener, después febrer, abril, el 15 de junts se va a arribar a dir juliol y ahir en una entrevista va a dir que en agost i que ya lo veremos. Entendran vosaltres la nostra preocupació pel nomenament com a alcalde d'una persona que no ha complit amb les seues funcions de regidor. Com pensa aleshores estar a l'altura de liderar un equip de govern? També és cert que Jaime Alvera no ha deixat el llistó molt alt. Però precisament per a fer xicotetes prediccions, la realitat objectiva és la millor companya més enllà de promeses buides i més encara en política. Per tant, quina és la realitat que acompanya la persona a qui avui se li ha atorgat l'alcaldia, o més bé dit, més aviat, que li ha atorgat l'alcaldia el PSOE? Doncs a un senyor que porta en política des de 2003, que ha passat per tres partits diferents, que ha sigut portaveu del Partit Popular, que ha sigut regidor d'urbanisme, impulsor del projecte fantasma de l'AUCAM i la cessió de la residència de temps lliure, la qual cosa va precipitar la seva degradació i que ens ha costat a aquest poble més de 100.000 euros, també és el regidor d'Hisenda que mai va presentar un pressupost en sis anys, ha tingut temps, que ha regalat 40.000 euros al club de futbol Intercity el mateix any que ha anunciat que aquesta ha anunciat que abandona Sant Joan, mal negoci. Però també és el regidor que ha sigut incapaç, o que no ha volgut, renovar la contracta de Parcs i Jardins, que està caducada, recorde, de 2017 i actualment està en funcionament amb una cobertura de dubtosa legalitat. Ben, és cert que aquests desficacis no han sigut denunciats ni resolts, en molts casos, pel seu soci de govern, el PSOE. Les deficiències d'aquest pacte han sigut compartides per PSOE i per Santiago Román, que ha estat marcat per la descoordinació, no oblidem la desgestió de part de la pandèmia, la falta de diàleg amb l'oposició, però també amb els moviments ciutadans, com és el cas de la plataforma anticrematori, de la plataforma d'Anem Trump i la recent gestió de l'Ecoparc. També ha estat marcat per l'opacitat i la inexistència d'un projecte per a Sant Joan. Per a què estem així? Què és el que volem de Sant Joan? I aquesta realitat es trasllada al carrer. Quan iixes al carrer i preguntes a la gent, et diuen, no ha fet nada, no fan res, o et pregunten directament, però què han fet en aquests dos anys? Aquesta actitud d'opacitat, de falta de diàleg, ens ha portat a compromís a presentar huit queixes davant el síndic de greuges per falta de transparència, que van guanyar. Huit recursos a les oposicions per tal que es garantira el valencià com a llengua oficial de l'administració local, que també van guanyar. O els tres recursos que hem presentat davant els jutjats perquè Santiago Román bloqueja l'aprovació de bonificacions de l'IBI. Després vindrà a dir-vos que vol baixar els impostos, però les propostes que hem presentat compromís les bloqueja sistemàticament. I també hem presentat un recurs per a un parc empresarial aprovat sense estudi econòmic que garantisca la seua viabilitat. Tots aquests recursos s'han admès a tràmit en els jutjats. La realitat és que, mentre que alguns han estat més pendents del seu futur polític, intentant inclús una moció de censura contra els seus socis en plena pandèmia i amb la col·laboració de Vox, els primers que vam reclamar l'adquisició i obertura del pàrquing de l'Ordenà varen ser compromís, vam ser nosaltres. Els primers a fer propostes durant la pandèmia de la Covid-19 va ser compromís. Els que vam aportar i millorar les ajudes a comerciants i autònoms, vam ser nosaltres. Els que hem parlat de la necessitat d'un centre de dia, ara projectat per la Conselleria de Mònica Oltra, hem sigut nosaltres. O d'un nou centre de salut, que això el PSOE ja ni se'n recorda. O d'una escoleta pública, la necessitat d'una empresa municipal transparent i que no contracti a dit als seus treballadors per a crear ocupació accessible a totes. Som nosaltres els que parlem de la inexistència de polítiques valentes de mobilitat, els que hem proposat recuperar els carrers per a la gent, els que vam projectar també el nou carrer Sant Antoni i part de la rehabilitació de la Torre Ansaldo. Els únics que han insistit en una solució per a la nostra coberta de l'autovia abandonada pel govern central. I no utilitzem aquests temes com un element electoralista ni partidista, en funció de si el nostre partit està en el govern o donant suport a un govern. Els critiquem i els reivindiquem dia a dia, estiga qui estiga. En definitiva, treballem amb una idea clara de què volem per a Sant Joan. Volem dignitat en el dia a dia de Sant Joaners i Sant Joaneres. Un poble sostenible i també saludable per a la gent que viu així. Una xarxa de suport per a que qualsevol de nosaltres, quan tingui un problema, estigui a l'administració ahir. I ara amb la pandèmia ho hem vist, que ningú se salva. Ningú se salva i necessitarà l'administració. Volem serveis públics de qualitat. Volem feines ben pagades. Volem vivenda garantida i accessible. Qualsevol persona que hagi buscat un joguer, una vivenda en este poble, sap el que ara que està. Volem que pagar impostos sigui un orgull. Volem que pagar impostos valga la pena. Volem que la gent estigui orgullosa de pagar impostos. Perquè els seus diners van a coses que paguen la pena. Com fa qualsevol país desenvolupat. I ho tenim tot. Perquè som el municipi amb més renda per càpita. I què tenim? No ens mereixem tenir els carrers com els tenim. No ens mereixem tenir els parcs com els tenim. O els serveis de l'Ajuntament, que en molts casos són molt, molt, molt deficitaris. I que ningú es preocupa per millorar, per gestionar. I això no se soluciona en una baixada d'impostos, per als que més tenen. Tampoc amb un alcalde que està més preocupat per acabar sent candidat del Partit Popular en les properes eleccions. Això, precisament, va en la línia contrària. Avui podem canviar d'alcalde, però poques coses canviaran. Avui el PSOE li entrega l'alcaldia al Partit Popular. No ens enganyem. I entregar l'alcaldia al Partit Popular és obrir-li la porta de part en part a l'extrema dreta. Per això és necessari, més que mai, una opció que parli d'allò que afecta realment a la ciutadania. Que no s'entretinga en a vore que cobre o en quin partit me col·loqui aquestes eleccions. Per això, des de Compromís, seguirem parlant i treballant sobre els problemes reals de la nostra gent. Perquè defensarem allò col·lectiu entre aquests polítics que pensen només en intercanviar cadires. La diferència entre estar en política i fer política. Moltes gràcies. Moltes gràcies, señor Agaitos. Tiene la palabra el señor portavoz del Partit Popular, don Manuel Aracil. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. En primer lloc, vull saludar i agrair la presència de la meva presidenta regional, el coordinador, el vicesecretari, el secretari, el alcalde de Alicante, el alcalde de Torra Manzanas, a més, companys tots del Partit Popular, que han venit a donar soport a aquest grup de concejales, humilde, que agradezco enormemente. Perquè és molt fàcil quan un guany, no fa falta a ningú. Quan un sabe que no va a guanyar, se agraece molt aquest apòi. I ho dic sincerament. Per altre, mañana, tots sabem que vostra presència aquí, probablement cada medium la interpretarà d'una manera. I totes aquestes coses que digan mañana, com diria Rajoy, seran verda o no. Però, bueno, això ja ho veremos. Vamos a veure. Hoia estem aquí, precisament, per a terminar un cílcul que es començó fa dos anys, poc més o menys, dos anys i un mes, cuando se dio forma al segundo pacto de madrugá que firmaron los señores que ahora presiden el gobierno. En primer lugar, en ese pacto iba la alcaldía del señor Alvero, que precisamente hoy se despide, al que deseo larga vida y muy feliz, y agradecerle los seis años dedicados a nuestro pueblo. Sabe usted que le dije que hablan opiniones para todos los gustos, pero yo he estado donde usted y sé que nadie es feliz de alcalde, porque son muchas obligaciones, muchos contratiempos, y abandona uno aquello que más quiere, que es la familia. Por todo ello, muchas gracias, como lo he dicho, y que sea muy feliz. Y hoy, en contraposición a eso, pues toma posesión, en cumplimiento del pacto, el señor Román. He escuchado con atención y con todo el cariño del mundo, como siempre hago, a todos los portavoces que han intervenido. Me parece muy bien que cada cual arrime el asco a su sardina y defienda aquello que cree que tiene que defender y lo haga con mayor o menor vehemencia. Eso ya depende de cada cual. Lo que han dicho los compañeros, pues tienen razón en muchas cosas y otras, pues bueno, cada cual tiene su opinión. Creo que tenemos mucho tiempo para querernos, para separarnos, para ayudarnos, para enfadarnos, y hoy no es el día para eso. Yo creo que hoy es un día donde nos ponemos de largo, donde damos la bienvenida a un nuevo alcalde y lo hacemos, pues con la mejor intención. Yo creo que el primero, él, porque nadie quiere ser alcalde para hacerlo mal. Luego, las circunstancias son las que son y unos llegan en un momento muy adecuado económicamente, otros nos toca lidiar, como me tocó a un servidor de todos ustedes, con la más fea, porque no solamente no teníamos, sino que debíamos un montón. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y eso es de agradecer. Y aquí veo muchos compañeros que son alcaldes y saben lo que estoy diciendo. No hay nada fácil para nadie. Todo es muy difícil y cada vez más complicado. Porque hay un verbo que todo el mundo conjuga con mucha facilidad y es exigir. Pero no hay un verbo que todo el mundo diga, como dicen los franceses, tenemos que. Cuesta mucho encontrar a alguien que diga, yo estoy aquí para ayudar. Es muy difícil, es muy complicado. Pero creo que es lo más importante. Lo más importante es ayudar. Porque nosotros, me refiero a las mujeres y hombres del Partido Popular, sabemos que tenemos muchos jefes en el partido. Pero nuestros jefes más importantes aquí son los 24.000 sanjuaneros. A ellos les debemos nuestras explicaciones, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y todo lo que podamos poner a su servicio. Y si eso significa apoyar a un alcalde que no sea de nuestro signo, lo haremos. Como lo hemos hecho. Todas las medidas que se han sacado para apoyar a la empresa, al autónomo, al particular, por esta pandemia que no se azota, de todas, la inmensa mayoría las aportó el Partido Popular, como muy bien sabe el equipo de gobierno. Se han aprobado 22. El Partido Popular aportó 22. Aprobaron 16 de esas 22. Eso es trabajar en positivo. Ayudar cuando hace falta. Y sobre todo cuando hay un problema como el que nos ha azotado y nos sigue azotando desgraciadamente. Y lo vamos a seguir haciendo. Estaremos donde nos ha colocado el votante, que es en la oposición. Pero nuestro ánimo siempre estará dispuesto para colaborar en aquellas tareas que el equipo de gobierno no requiera. Porque, lo repito, lo más importante es que el municipio de San Juan avance, esté al frente de él, quien le toque estar en cada momento. Y nosotros nos sentiremos orgullosos de que parte de nuestras medidas que aportemos se vean reflejadas. Que luego el alcalde de turno diga en prensa que ha sido una inspiración de él y que lo ha hecho él. Pues muy bien, fenomenal. Pero nosotros estaremos ahí, como hemos estado siempre. Y lo mismo que le deseo al señor Alvero, le deseo al señor Román. Toda suerte de éxitos. Porque nuestro pueblo se merece que quien esté al frente en cada momento lo haga lo mejor que sepa y pueda. Porque de ello depende el presente y el futuro de todos. Si quieren nuestra colaboración, la tendrán. Siempre, sin renuncia alguna. Y la primera que le ofrezco es para el presupuesto. Ya le ofrecí mi colaboración para sacar del entuerto en el que nos han metido con el problema del ecoparque. Estoy esperando su respuesta. Y así será en todos los temas capitales que necesite este municipio nuestro concurso. Porque somos un partido con vocación de gobierno. Y nunca lo hemos negado. Y la vocación de gobierno es hacer oposición cuando toque, fiscalizar la labor del gobierno cuando toque, pero estar dispuesto a colaborar cuando se nos requiera. Y así lo he ofrecido hoy, lo he ofrecido en cada toma de posesión y lo ofreceré mientras tenga esta responsabilidad. Porque para nosotros, las mujeres y los hombres del Partido Popular, lo más importante es nuestro querido pueblo de San Juan. Espero que para ustedes también lo sea. Allí nos encontrarán si nos necesitan. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Aracil. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don Jaime Alvero. Lo primero que quiero hacer es agradecer la elección del sitio del Pleno. Porque esto que tienen aquí es la muestra de lo que hemos estado haciendo, eso que dicen que no hemos hecho en estos últimos años. Este aula de aquí y este techado que hace que los niños no se nos mueran de calor. Son parte de esos 18 millones de euros que hemos conseguido con el Plan Edificant y que tanto Esther Donate desde el área de Educación como Eva Delgado desde el área de Urbanismo están haciendo que haya mejoras en todos y cada uno de los colegios y edificios educativos públicos de nuestro municipio. Lo Romero y el Berlanga, que están ya iniciados, están ahí también como muestra. Pero bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, me voy a dirigir al nuevo alcalde, a Santiago. Lo primero es desearte, Santiago, trabajo, trabajo y trabajo, que es lo que me desearon a mí en mi primera elección, en 2015. También decirte que desde el grupo mayoritario del Gobierno, que es el Grupo Socialista, contamos contigo para trabajar en pos del interés general. Que el interés general es donde nos encontramos los políticos responsables, en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Y ahí siempre nos hemos de encontrar, siempre vamos a encontrarnos ahí. Aconsejarte también que no pierdas ninguna oportunidad, ninguna oportunidad en defender los intereses de San Joan en todo momento y en todo lugar. Y bueno, como hay que hacer una muestra, un ejemplo, aprovechando que está aquí el presidente de la Diputación, Carlos, métete en el fondo de cooperación y así San Joan tendrá un millón de euros más de recursos y tenemos pendiente una rotonda ahí en la avenida de Hilda desde hace dos años. Bueno, por eso, hay que hacerlo siempre y en todo momento, toda oportunidad de conseguir recursos para nuestro municipio, porque, de verdad, los alcaldes somos, o los que tenemos que estar en responsabilidades municipales, somos una orden bendicante. Lo más interesante y lo más importante que tenemos que hacer es traer más y más recursos para nuestro municipio, aprovechar todas las oportunidades que se nos ponen a nuestra mano en todo momento, como decía, y en todo lugar. Disfruta también del día de hoy, ¿vale? Es una experiencia única o casi única, porque realmente, bueno, salvo Paco Burillo, Paco Seba y yo, creo que el resto no ha podido repetir y la verdad es que es una experiencia muy fuerte, que te elijan como máximo responsable de tu municipio. Y luego, después de todos estos parabienes, que sabes que en lo personal yo te deseo todo lo mejor siempre, decirte que el Partido Socialista ganará las elecciones de 2023, como ganó a las de 2019, porque el grupo socialista, el Partido Socialista, estamos aquí en política para hacer, con nuestro esfuerzo, con nuestro cariño, con nuestro trabajo, con nuestro saber hacer, para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Juan. Y eso es lo que la gente ha valorado siempre. Los vecinos y vecinas de San Juan lo han valorado de tal manera que el Partido Socialista es el partido del siglo XXI en San Juan. Llevamos gobernando 17 años de los 21 que llevamos de siglo. Y, bueno, pues eso es porque la gente valora que todas estas mejoras que hemos ido realizando, tanto Paco Seba aquí presente, Mundo y yo mismo, pues, bueno, pues es la mejor tarjeta de presentación de nuestro partido. Bueno, el Partido Socialista, como digo, y el Grupo Socialista en el Gobierno marcará a la agenda el ritmo de la mejora de la vida del día a día de los sanjuanes y sanjuaneres. Desde una portavocía que compartiremos entre tres, entre Esther Donate, Pablo Cedrán y yo mismo, pues continuaremos defendiendo los intereses de nuestros vecinos en el Pleno Municipal y, sobre todo, los valores de justicia social, que son el principio del PSPB-PSOE. Y las áreas que lleva el Partido Socialista en este Gobierno serán las que más logros y las más activas, las que más logros consigan en los próximos dos años, como lo ha hecho en los últimos seis y como lo ha hecho en los once años anteriores. Esther Donate continuará generando la mejor programación cultural de la comarca, satisfaciendo las necesidades de la comunidad educativa, creando espacios nuevos para infancia, para la juventud y la tercera edad. Estad muy atentos a lo que quiere hacer con la Casa de Cultura y en el centro de mayores con una ampliación, con una cocina intergeneracional que va a ser una pasada. Tiene pendiente el plan de infancia, tiene pendiente el plan de juventud, que lo tiene ya iniciado. Vamos a municipalizar las escuelas de verano. Estamos construyendo ya, por fin han iniciado las obras del Luis García Berlanga y tenemos un proyecto que es cultural, educativo y turístico para la Torre Ansaldo que va a ser una auténtica gozada. Pablo Celdrán tiene a punto ya el plan de movilidad urbana sostenible que va a hacer que nuestro municipio sea mucho más amable. Y también tiene una tarea muy importante que es hacerse interlocutor con la Consellería de Infraestructuras para supervisar la llegada del tramo a nuestro municipio. Aparte de hacer más útil y más agradable la experiencia a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía en las oficinas municipales. Se va delgado en urbanismo. Está terminando en un azaret, habréis visto ya las obras. Va a rehabilitar la planta baja del antiguo Yoisa, empezando por ahí. Y va a adecuar la cubierta de la autovía a través de un plan de diputación, por cierto. Además de abrir viales nuevos en Rayoletes y renovar calles que necesitan reurbanizarse como puede ser la calle del Carmen que, bueno, todos aquí la conocemos, sabemos el estado en el que está. Y también impulsará los sectores de Torre Bonanza, Cristo de la Paz y Santa Rosa. Y aparte de eso, tenemos pendiente también todo lo que son los sobrantes del plan edificante e incluso un plan edificante 2. Porque sí, se puede. Cuesta mucho, cuesta mucho el plan edificante. Claro que cuesta mucho, pero cuando te pones, lo sacas. Javier Sánchez tiene ya casi ultimada la ordenanza reguladora para el acceso al alquiler y la puesta en marcha de ayudas. Tiene también la puesta en marcha la oficina Xaloc, planes de empleo público y, sobre todo, la tarea que está haciendo en participación con la consolidación del Consejo Social y de la red de voluntariado. Ester Iborra está con una tarea muy complicada, muy complicada. Está redactando el plan integral de residuos y tenemos ya casi el pliego de la nueva contrata de limpieza diaria y recogida de residuos. Aparte de hacer una tarea muy importante en temas medioambientales con la adecuación de los 100.000 metros cuadrados que hemos conseguido de zona verde en la COIS y la creación de un aula de la naturaleza. Y Manel Giner ya tiene a punto la reforma del mercado, también el tan ansiado, techado de la Plaza de la Ordona para el mercadillo. Y la gestión de esas ayudas, que son unas ayudas muy complicadas, que todos los ayuntamientos, aquí hay varios alcaldes y saben lo que cuesta la gestión de esas ayudas y, obviamente, siempre llegan tarde, pero no porque no hagamos el trabajo, sino porque es muy complicado desde la Administración Pública que lleguen cuando se necesitan, porque la Administración Pública es muy lenta de gestionar. También los bonos al consumo, que eso sí que ha sido, yo creo, la gran novedad de toda la comarca, que luego lo están haciendo en otros ayuntamientos como Alicante, que también han puesto los… Y, bueno, yo me quedo con el área de seguridad, que tenemos el plan de protección civil y tenemos el plan de emergencias, y también con el área de fiestas, que es, seguramente, una de las tareas más importantes y es, y lo voy a decir aquí, devolverle la alegría al mundo de las fiestas que tan mal lo está pasando, que tantas renuncias se están haciendo y que tanto necesitan de nuestro apoyo ahora cuando podamos realizar actividades. Porque, bueno, no os lo tengo que explicar, pero un equipo de gobierno es mucho más que un alcalde. En este periodo de tiempo, en estos últimos seis años, he tenido la suerte de rodearme de gente que sabe mucho más que yo y que lo hace mucho y muy bien, hace mucho y muy bien. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, estoy orgulloso de lo que estamos haciendo y estoy muy motivado por lo que vamos a hacer. Santi, vas a tener la suerte de que la mayoría del equipo de gobierno sea una mayoría socialista de gente honrada, trabajadora y que se esfuerza día a día para mejorar su municipio. Y luego quiero terminar esta intervención dirigiéndome a los vecinos y vecinas que nos acompañan, tanto aquí como vía streaming, porque ya habéis visto que el Partido Socialista siempre cumple con lo prometido. Tanto en lo referente de la campaña, lo que nos comprometimos a hacer si conseguíamos el gobierno, sino también con el compromiso que cogimos en junio de 2019 para parar a las ultraderechas. Que en otros ayuntamientos, lamentablemente, están imponiendo su agenda de injusticia, de homofobia, de racismo y de machismo. Gracias a esa contención de las extremas derechas, por ejemplo, sigue ondeando la bandera arcoíris el Día del Orgullo en el Ayuntamiento y Enric Valor sigue teniendo calle. Ese cumplimiento ha sido gracias, en buena parte, a los vecinos y vecinas de San Joan, que son muy críticos y exigentes. Y esa exigencia hace que nos esforcemos cada día al máximo para cumplir, en la medida de lo posible, con sus expectativas. Por favor, vecinos y vecinas, continuad siempre siendo así. Desde el Gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, en esta segunda mitad del mandato con Santiago Román en la Alcaldía, nos vamos a desvivir para seguir estando a la altura. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime. Tomaría la palabra ahora como portavoz y como alcalde, en este caso, para concluir el Pleno Extraordinario de hoy. Buenos días. Hoy es un día, por supuesto, muy especial para mí, lógicamente, por lo que supone ser alcalde de tu pueblo. Pero estoy muy contento, sobre todo también, por veros a todos aquí. Todos los que habéis venido hoy, diferentes cargos, políticos, compañeros, vecinos de San Joan. Y eso es lo que más me satisface y os lo digo de corazón. Gracias. Gracias. Diputados autonómicos, José Antonio Rovira, del Partido Popular, que estaba por aquí. Rosa Menor, María Aquiles, Fernando Llopis, Emilio Tormo, de Ciudadanos. Diputado provincial, Javier Gutiérrez, de Ciudadanos. Diputado provincial de Valencia, por Ciudadanos, Jesús Jimeno. Alcalde de San Vicente, Jesús Villar. Alcalde de Campello, Juanjo Berenguer. Alcalde de Torremanzanas, Cristóbal Sala. Alcalde de Castalla, Antonio Bernabéu. Portavoces y concejales, Adrián Santos, José Luis Berenguer y Nacho Bellido, del Ayuntamiento de Alicante. Eva Crisol, de Elche. Pachi Pascual, de San Vicente. Julio Oca, de Campello. Antonio Sola, de Muchamel. Rafa Congost, de Lanucía. Rebeca Merchan, de Calpe. Rosa García, de Benejuzar. Secretaria de Organización de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Teresa Ortiz. Señor juez de paz, Octavio Seba. Señor juez de paz sustituto, Tomás Galán. Es alcalde de San Juan, Paco Seba, Paco Gurillo. Antonio Sáez. Esconcejales de San Juan, amigos y compañeros. Modesto Baeza, Carolina Sala, Arantxa Maldonado, Joaquín Sevilla, Santiago Escudero, Chelo Ferrandi, Paco Gurillo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría hacer también una mención especial a esas personas que hoy estarían aquí, pero que desgraciadamente no pueden estar, como han sido Edmundo Seba, alcalde entre 2007 y 2011, y que fue quien me marcó en aprender aquello, de valorar a tu pueblo y decir eso que decía él con tanto orgullo, que era lo de «el meu poble». Nuestro anterior juez de paz, Guillermo Iborra, que aunque nunca fui alumno de su didáctica, fue para mí todo un maestro de la experiencia. Nuestro cronista oficial, Isidro Boades, que aunque no lo pudo ver, su sueño de tener un centro de interpretación de la huerta lo tenemos ya y es una realidad en la alquería. El yayo Rafael, como se le conocía en San Juan, que pedía cumplir este año 100 años, el próximo diciembre, para que a su casa fuera el alcalde y la banda de música. A Maricarme Engarrido, a la que considero mi tutora en esto de la política y que gracias a ella una vez decidí explorar este loco pero apasionante mundo del servicio público. Y, por supuesto, a mi madre, que hoy estaría muy orgullosa, pero que a la vez nunca vio con sus mejores ojos el que se me identificara con una formación política, principalmente por aquellas barbaridades que hace ya varios años algunos criminales perpetraban contra los que nos consideramos y consideramos demócratas y patriotas. Por aquel entonces yo era presidente local de nuevas generaciones del Partido Popular. Antes de nada, quisiera deciros que las circunstancias son las que son y que el pasado jueves, cuando no sabíamos si este pleno finalmente podría realizarse con público, recibimos las medidas sanitarias de la Consellería para su realización y es por ello que hemos tenido que habilitar un segundo patio, pero bueno, al final se ha podido llegar a una solución cumpliendo así todas las restricciones marcadas, por lo que agradezco vuestra comprensión y lamento las molestias que se hayan podido ocasionar. Intervenir en un discurso de investidura supone un orgullo para cualquier servidor público, pero cuando dicha investidura se traduce en ser alcalde del pueblo que te vio nacer, crecer y en el que has vivido siempre, y van 45 años, es la mayor satisfacción que podemos experimentar los que estamos en la primera línea de la política. Como decía Paco Seba cuando yo llevaba los primeros pañales como concejal de la oposición, decía Santi, los ayuntamientos somos la trinchera, la primera línea para recibir al ciudadano. Y con eso aprendí que si estás aquí es para escuchar, atender y dar soluciones a los problemas de nuestros vecinos. Y esa es la incuestionable labor, la verdadera labor de un servidor público. Y si de algo estoy seguro es que para eso estoy hoy aquí. Haber trabajado todos estos años desde la oposición primero y desde el Gobierno después, con los diferentes alcaldes, Paco, Edmundo, Manolo y Jaime, ha sido siempre sinónimo de aprender aquello que tenemos que hacer para ser verdaderos servidores públicos de nuestro municipio. Pero también aprender lo que no tenemos que hacer. También a Paco Burillo, con el que no he trabajado como concejal, pero con el que tuve muchas vivencias políticas desde el partido que nos unió. Con las experiencias vividas, con todos ellos, me quedo con lo positivo y lo enriquecedor. Y os doy las gracias a todos por tantos momentos. Situándonos en el presente, por supuesto, quiero agradecer también la disponibilidad y la buena voluntad con la que nuestro alcalde saliente, Jaime Alvero, ha facilitado que hoy estemos todos aquí en cumplimiento de un pacto suscrito, como ya sabéis, cuyo principal objetivo fue marcar un Gobierno férreo y estable, como merecía San Juan, sin depender de terceros. Producto de todo esto fue primero que un partido liberal y de centro, como Ciudadanos, confiara plenamente en mí y me propusiera encabezar su candidatura a las elecciones locales hace dos años, justo junto con mis hoy compañeros del Grupo Municipal, Marcos, José Luis y Julia, y el resto de compañeros que formaron la candidatura con las que nos presentamos aquellos comicios y que hoy están aquí también acompañándonos. Ciudadanos San Juan consiguió doblar el número de concejales obtenido cuatro años antes, pasando de dos a cuatro ediles, situándonos así en la tercera fuerza política más votada en San Juan. Es por ello que quiero agradecer también la confianza depositada en nosotros por todas aquellas personas que nos respaldaron y nos ensalzaron para obtener un resultado así. San Juanera, San Juaneros, quiero ser el alcalde de todos. Quiero que desde el Ayuntamiento, todos los concejales presentes, Jaime, Esther, Pablo, Eva, Javi, Manel, Esther, Manolo, Almudena, Javi, Charo, Nicolás, Carmen, Sergio, Teresa, Gema, Ignacio, Marcos, Julia y José Luis, podáis contar conmigo como vuestro alcalde para hacer una política constructiva, como San Juan merece. Anteponiendo el municipalismo a cuestiones políticas de otra índole, teniendo claro que somos concejales de nuestro pueblo y que no estamos en el Congreso de los Diputados o en el Senado, que nuestro objeto es hacer pueblo, hacer ciudad, hacer San Juan. Y quiero, por supuesto, dirigir el mismo mensaje a todos nuestros vecinos, dejando claro que la puerta de alcaldía va a estar siempre abierta a todos. Que voy a ser un alcalde de despacho, pero también de calle. Que soy consciente de la cercanía, que la cercanía es un elemento esencial en un servidor público, pero perdería todo valor si no va acompañada de comprensión, de acción y, por tanto, de soluciones. Mi objetivo es que San Juan sea una referencia no solo en nuestra comarca, sino en nuestra provincia. El San Juan de las oportunidades, o lo que es lo mismo, aprovechar enérgicamente la ubicación estratégica de nuestro municipio y poner en alza sus valores. Cómo impulsar la llegada de emprendedores al parque empresarial, lo que se traduciría en creación de puestos de trabajo. Reforzar nuestro tejido comercial y nuestra hostelería para que sigan siendo ese referente. Porque me vais a perdonar, aunque sea un poco, no muy formal, pero cuántas veces hemos oído aquello de que es que en San Juan lo tenéis todo. Bueno, hoy también está con nosotros también Manolo Nieto, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes, que agradezco que haya venido. Y, por supuesto, solucionar una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes, o no visitantes, porque a veces no vienen precisamente por eso, porque tenemos un gran problema de aparcamiento. Cuestión que no es baladí, ya que principalmente afecta a nuestro comercio local, como sabéis. No me voy a olvidar de otras áreas fundamentales para potenciar San Juan y que tenemos que seguir exprimiendo, como son la cultura, el deporte o nuestras fiestas. Otro de mis objetivos es establecer una reforma de los impuestos locales que vuelvan a hacer realidad aquella máxima de el dinero donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos. Tras sanear la economía del ayuntamiento durante estos últimos años, pudimos, como sabéis, hacer realidad la bajada del impuesto de bienes inmuebles un 10% y que desde el año pasado habréis podido apreciar en vuestros recibos. San Juan era uno de los municipios con mayor carga fiscal en este impuesto. Por eso digo que próximamente anunciaremos una nueva rebaja de este impuesto, lo que no supone recortar ni mucho menos derechos sociales, porque hoy, precisamente, tenemos más que hace unos años. Todo esto no podría materializarse sin el apoyo de nuestras instituciones superiores, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante. Hoy tenemos la suerte de que nos haya querido acompañar el presidente de la Diputación, Carlos, que trabajando incansablemente durante estos años ha conseguido que San Juan haya recibido la mayor inversión en subvenciones en diferentes líneas importantes para nuestro municipio, pero principalmente la que va destinada a amortiguar los efectos de esta dura pandemia que nos ha tocado vivir y que tantas consecuencias negativas ha tenido sobre nuestros vecinos. Gracias, Carlos, por identificarte con nuestro pueblo, que yo perfectamente sé que es tu pueblo. En todo este balance positivo para nuestro municipio, seguro que también algo habrá tenido que ver nuestra compañera concejala y vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, que como vecina de nuestro municipio conoce de primera mano las principales necesidades de nuestros ciudadanos y así sabe trasladarlas. Carlos, Julia, formáis un tándem perfecto y quiero que sepáis que ahora, como alcalde, voy a seguir tocando a vuestra puerta para conseguir lo mejor para San Juan. Concluyo con el mensaje claro que voy a ser el alcalde de todos y que voy a gobernar para todos. Diálogo, consenso, empatía, humildad, actuar en pro de los vecinos van a marcar mi mandato y mi perfil será siempre de gestor, no de protagonista, para que San Juan sea el municipio que todos queremos, más próspero, emprendedor y, como he dicho anteriormente, el San Juan de las oportunidades. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¡Viva San Juan y viva nuestro Cristo de la Paz! Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Intercomarcal Televisió, pera tú, pera tots.